deportes hondurradio el hondureño rambo de león dijo sentirse como en casa a tan solo dos semanas de haberse incorporado a su nuevo club el miami united de la npsl de los estados unidos el técnico argentino mauricio pochettino amplió su contrato con el tottenham de inglaterra quien estuvo muy cerca de conquistar el título que no ganan los londinenses desde 1961 el mexicano chicharito hernández rompió el silencio diciendo estoy muy muy dolido no juego al fútbol para que los medios de comunicación les guste o no eso no me quita el sueño lo hago para que le guste a mi técnico esa es la opinión que a mí me importa aseguró el mexicano javier hernández más conocido como el chicharito quien le saluda su amigo gregorio aguilar desde washington dc no le muevan no le cambien y